Hola, qué gusto, bienvenidos a la Información Deportiva. Con un balance positivo finalizaron los Juegos Super de Intercolegiados en su final departamental. Pasto fue uno de los municipios que clasificó a un gran número de equipos para el Sonar Regional Pacífico que se desarrollará en el Cauca. Luis Eduardo Enríquez, funcionario de la Gobernación de Nariño, resaltó la buena realización de la final departamental de los Juegos Super de Intercolegiados 2015. El balance, como lo estamos diciendo, es un balance muy positivo. Es importante la participación de los 64 municipios del departamento de Nariño. Dentro de los campeones que tenemos en deportes de conjunto y en deportes individuales, tenemos campeones de los diferentes municipios. El funcionario señaló que Pasto clasificó varios equipos en deportes de conjunto e individuales. No simplemente son de la capital de Pasto, sino que ahora todos los equipos, todos los municipios están tratando de ser los primeros y de luchar por ese primer puesto para representar al departamento en la fase regional y en la fase final nacional. Además destacó que los otros municipios también trabajan y se merecen un aplauso por su clasificación. Pasto lleva una gran cantidad de equipos, pero sin embargo vale la pena resaltar que los municipios están subiendo su participación, están subiendo su trabajo y eso es muy importante para el departamento de Nariño porque esto conlleva a que se tenga un nivel más alto al departamento en las diferentes disciplinas deportivas. De esta manera, ahora los conjuntos se preparan para representar al departamento en la ciudad de Cali, en el Zonal Nacional Regional Pacífico de los Superate Intercolegiados. Del 9 al 14 de septiembre, donde van a ir todos los campeones departamentales en deportes de conjunto, más el atletismo en pruebas de pista. Esteban Cerón, funcionario de la Gobernación de Nariño, confirmó que todo está establecido por Coldeportes, con cronogramas de competencia para el desarrollo de los Juegos Nacionales y Paranacionales, que se cumplirán en Tolima y Choco. Esteban Cerón confirmó que Coldeportes ya dio la carta de navegación para la realización de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2015. Sí, en la anterior semana Coldeportes reunió a los jefes de misión por cada departamento para una reunión donde se tocaron temas relacionados con la logística de estos juegos que se realizarán en los departamentos de Tolima y de Chocó. Por el departamento de Nariño, gracias a la premisa del profesor Jim Jairo Torres, el secretario de Recreación y Deporte y a la confianza que me ha dado durante esta administración, fui delegado como jefe de misión para los Juegos Paranacionales y los Juegos Nacionales en Deporte Convencional y Paralímpico. Señaló que la mayoría de deportes se desarrollarán en Ibagué, algunos en Cali y otros en el Chocó. Y afortunadamente ya están establecidas las sedes, la mayoría de deportes se realizarán en el departamento de Tolima, también en el Chocó, pero hay un cambio de sedes en las disciplinas de atletismo y bicicross. Atletismo se desarrollará en Cali y bicicross en Cundinamarca. Y confirmó que la gobernación entregará lo necesario para que los deportistas estén en óptimas condiciones en el certamen. Según carta fundamental de los Juegos Nacionales y Paranacionales, los departamentos son responsables de llevar a sus delegaciones. O sea, el departamento de Nariño es el responsable del transporte aéreo, transporte interno, alojamiento, alimentación, implementación deportiva de competencia, presentación. Y en este momento estamos nosotros haciendo todas las gestiones pertinentes para que nuestros deportistas tengan las mejores condiciones para participar en estos Juegos. De esta manera, Nariño ya en fila baterías para los Juegos Nacionales 2015. Águila de Nariño ganó 15 goles a 1 a Caquetá, sumando así su segunda victoria en el campeonato. Por su parte, Leones de Nariño venció a Barranca Merveja por el microfútbol profesional colombiano. Las águilas nariñenses volaron muy alto. Por ello, la alegría de haber ganado y una pequeñísima luz de esperanza de clasificación que tienen las niñas pastuzas. Así, Águilas gana, deseando finalizar con éxito y decoro el rentado del microfútbol colombiano. El equipo Mi Nacional venció a la América en la final desarrollada por el campeonato de San José de Anganoy. Un juego fuerte con emociones y goles que se desarrolla en el microfútbol aficionado en los barrios de San Juan de Pasto. El equipo de Mi Nacional volvió a gritar campeón. En la cancha de San Juan de Anganoy, el equipo de Jefferson Benavides hizo un trabajo sensacional ratificando la buena labor de sus jugadores. Gracias a Dios se pudo concretar otro título más y pues sí, agradeciéndole como siempre a ustedes por la compañía, por estar apoyando siempre al Deporte de Nariño y a toda esta gente que vino a acompañar hoy. El partido estuvo muy complicado, pero se dieron los dos goles en el momento que debíamos marcar. Aunque por momentos hubo juego fuerte, la técnica y buen microfútbol deleitó a los asistentes. Pues gracias a Dios hoy se dieron las cosas, salieron bien. Las finales siempre son difíciles, complicadas, pero hoy tuvimos un buen marcador que nos permite celebrar el triunfo con facilidad. Mi Nacional vuelve a la cancha y a la racha de triunfos, en campeonatos interbarriales. Es una final y siempre ellos van a luchársela toda. Nosotros estuvimos bien, estuvimos concentrados y gracias a Dios sacamos el partido adelante. Por ahora festejar, porque con dedicatoria incluida, la buena labor es una realidad. Le agradezco a mi mamá, a mi familia que está en el cielo, le agradezco a mi hija que cumple tres añitos de edad y le doy ese triunfo a ellos y gracias a ellos le festejamos un cumpleaños bien lindo aquí en la cancha a mi niña. Muchas gracias y le agradezco a Jefer y a todo este equipo que es muy grande para nosotros. De esta manera, Nacional es campeón. Hasta aquí la información deportiva, continúen con más de las noticias.